La sección de masaje infantil llega gracias a Baby Dove. Para continuar con los masajes de los brazos y las manos, vamos a irnos a la parte superior de la mano. Por supuesto con Baby Dove crema corporal, que la vamos a calentar un poquitito. Me voy a la parte superior de la mano y me voy a imaginar que Saúl tiene una pulserita en la muñeca. Y con los dedos pulgares me voy a hacer círculos alrededor de la muñeca. Círculos alrededor de la muñeca. Muy bien. Círculos alrededor de toda la muñeca. Círculos en la muñeca. ¿Viste? ¡Qué delicia! Recuerda que cuando haces masajes a tu bebé, es bueno hacerlo siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Y te recomiendo hacerlo durante la rutina de sueño para que duerman delicioso. ¿Sabías que la línea de hidratación enriquecida e hidratación sensible de Baby Dove es hipoalergénica? Posee un pH neutro y fueron probados por dermatólogos pediatras y desarrolladas para minimizar la posible aparición de alergias. Pruébalos. La sección de masaje infantil llegó gracias a Baby Dove. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!